un bodeguero. La delincuencia, las excepciones no cesan. Pese al estado de emergencia en este distrito y el día de ayer justamente se ha reportado que aparentemente la dueña de una bodega sería víctima de estos extorsionadores. ¿Por qué? Porque un agente municipal encontró en la puerta de este negocio un artefacto explosivo. Estamos hablando de una granada. Por ello es que se sospecha que la víctima sería la dueña de esta bodega y ya hay que mencionar nuevamente que esto sucedió en pleno estado de emergencia. Una bodega víctima de estos delincuentes. Los agentes de UDEX llegaron al lugar y desactivaron este artefacto explosivo y la dueña de este negocio tuvo que colocar la denuncia ante la comisaría. Más adelante vamos a tener una conferencia en San Juan del Urigancho respecto al balance de este estado de emergencia y seguramente vamos a preguntar, por supuesto, por este atentado que sufrió la dueña de esta bodega, compañeras. Bueno, el domingo el ministro hizo casi casi que un balance en los primeros días, ¿no? Bastante número, pero cuando había que contestar las preguntas importantes de fondo había mucho silencio, ¿no? ¿Cuántas personas se han intervenido que sean parte de una organización criminal? Se habla de la desarticulización de cuatro organizaciones criminales, no se dicen los nombres, se incautan municiones, ¿de dónde vienen? ¿En qué mercado se manejan? Hay tanto por responder. Así que vamos a estar atentos y vamos a regresar a San Martín de Porres donde también, Yulisa, ha sido asaltada una pareja en que...